Aguante, aguanta pendejo, pero la neta si la cagaste wey, la están cagando, bueno, la estamos cagando bien wey A ver, Julio, ponte de acuerdo, o que soy, o soy tu novia, o soy tu ex, o que pedo, porque el pobre niño se pedo así como de que, wey Hola, antes que nada este video no será hecho con locuendo, solo esta parte de la presentación El video que van a ver es el comienzo de una serie, llamada, Charla Hammer, en la cual estaré hablando con amigos Y quiero decirles que no me empiecen a decir que les pase el Skype de los que esté hablando, ya que no se los daré por motivos de seguridad Y bueno este video fue un poco difícil de hacer, espero que les guste, la meta de likes para el siguiente video de la serie es de 5 Espero que les haya guste, chau, chau No, 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 y si hacemos un troleo falso, ¿fuerzo? ¿Hacemos un troleo falso? ¿Tolleo falso? Es que me lo tengo más sensación No ma... No mames, wey, la neta, si quieren tu lo guía, vayas a andar, no mames, wey Pobres los morros, wey Julio Zuni Me duele mi garganta Mejor yo no te digo lo que había pensado Por haber, yo también ¿Qué? Explícale tú la mera verga Cabas, carnal No, pero pinche este... Julio, ponle mi pinche Facebook en tu canal, cabrón Ah, sí, ¿también el tuyo? ¿El mío? Sí, sí Ahora donde se vuelven de mi cabrón, te voy a mandar a la verde, eh Ah, no mames, no, mejor sí, wey No, ahora no es chingan, ahora no es chingan Mira Julio, estoy hablando en buen pedos Pones mi Facebook en tu puto canal Y juro que voy a buscarte hasta la cola de no sé dónde, wey Y te voy a partir unos huevos, te los voy a dar en dos Y te los voy a meter por la boca Te saco los ojos y te los meto en donde más te duele, cabrón ¿Ok? Jesucristo de Nazaret, tantas groserías dice este niño No mames, wey Sí, pero soy bien linda ¿Está Julio que soy bien linda? A huevo Ahí está ¿Sabe que lo quiero mucho? ¿Ve a Julio? Lo quieres mucho, pero nomás quieres cortar los huevos también A ver, tú querías, o sea, lo ayudas a hacer un video Y al rato ya se andan burlando de ti, ¿no? Wey, wey, esto está más interesante que el troleo del niño Se me hace que voy a subir este en vez del troleo del niño No mames O sea, es cómodo ¿Qué pedo? Que es como lo de, de, lo de The Walking Stupid Por eso yo también me salí del rap Julio Porque no mames Yo le dije a Brandon Es como que, o sea ¿Quieres que te conozcan porque cantaste el rap de un De, una estupidez? O quieres, o sea, no manches También yo por eso me salí del rap de The Walking Stupid Y ya tenemos la letra Ah, chinga, tu madre, perro Perdón, perdona, es que estoy jugando Hijo de la verga y no me esperaste Me vale verga, güey Wey, 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 al chile tienes Tienes la voz del pinche Akim, güey Eh, la pinche risa de Lala La puta jeta de la Akim O sea, no mames, güey Eres como la combinación de muchos youtubers, güey Wey, faltó que le dijera Siendo en la verga dorada de King Kong No mames, este güey Ya me quiere coger, güey Ya me quieres coger, güey Que te hagas famoso, güey Al chile, güey O sea, sí, no lo ves Lo que sí te digo Que estoy carito, carnal No es algo tan barato, güey O sea, Julio Por favor, yo no andaría con un niño O sea, no es por nada O sea, no, perdón No digo que serás un niño Pero Eres un año menor que yo Y es así como de Ah, asaltó cunas Si no andaría con Julio No te quiero, Julio Lo sabes Te estimo, amigo mío Yo también te quiero, güey Pero como amigo Esto está sonando en mi cabeza Super culero A la hora de la edición Bueno, no entiendo ni de qué se están riendo Yo nada más los escucho Y hasta me asusto No mames, güey Su puta madre Putos Vastos Mierdas, güey Que utilizan las putas flechas De la verga, güey Y me cagan, güey Y me caga la verga, güey Que tienen Pinche Fuego Uno Hijo de su puta madre, güey Que no era nada Su puta madre Ahora falta que Yo es puro pinche cartel De santa la verga, compa A huevo, carnal No Puta Puta madre Ustedes ya hablan como si se conocieran de años No sé, güey Y ya Y ya Ya me distes un Cuando estabas Reclamando porque te mataban O algo así Puro Carte de santa Puro Pura No, ¿cómo es? Ah, no Puro pinche cartel de santa la verga, compa Sí Y deje este No, güey No, güey Es que la neta, güey No pinches mames, güey Hazme el chingado, favor Que ponen el Puto arco con Con fuego, güey Vayan a la verga Pero con respeto Güey, güey, güey Pero estuvo Estuvo chingado El troleo del pinche ñiñito, ¿no? Por favor, por favor O sea, es con amor Estuvo Estuvo chingado El pinche troleo del pinche ñiñito Se me hace que voy a ir a Le voy a hablar otra vez Pinche ñiñito Y lo voy a trolear otra vez Al hijo de su puta madre Para que vea Eh, güey Ya se pasaron de verga una vez, güey Y a Chile Yo le voy a ayudar Ayúdame un poquito ¿Qué? No, güey No, güey No, güey No, güey No, te... Tú te sabes la canción Eh, no sé si ayer te la cante Ya no te cante la canción Dedicada para ti Con todo mi corazón, ¿verdad? La de Veta la verga ¿Ya la conoces o no? No Es para la mera verga, o sea, Octavio Verga Me es puta madre Me lleva la verga Puta verga, güey Me lleva la que me trajo, güey Con cariño, mami Y a Chile No, pero no mames Cajo de su putísima madre Me caga los que tienen algo ¿Qué pedo que me vas a decir? Mira, a ver, te voy a cantar mi canción Con todo mi corazón Esto viene desde adentro O sea Nadie te va a dedicar lo mismo, güey A ver cómo me sale, güey La voy a cantar lo mejor que puede Con todo mi corazón Cuidado es una mamada y media Porque te carga la verga Puta Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre, madre, madre Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Chicos, o sea Por favor, esperen Es O sea, lo están haciendo mal Es con entonación Bueno, sí Oye, oye, la mera O bueno, Octavio Ya, dime la mera Ya, dime la mera O sea, alguien que gustó ese nombre Tipo de gamers Ok, no Youtube Oigan, oigan Ustedes Oigan Yo porque la caga Ustedes Y porque dice que soy su polla Cuando en realidad soy su ex Es que la cagaste, güey Güey, güey Chile, güey No mames Si así soy yo Yo siempre la tengo que cagar Hijo de tu puta madre Me lleva la verga, güey Hijo de tu puta madre La meta voy a enterar Y... Oigan, oigan Les puedo pedir un favor a los dos Gracias ¿Por qué no te vas a chingar a tu madre? Mejor En pocas palabras Güey, no grabe Güey ¿Ya estás grabando? Desde que hablamos con el niñito No he parado de grabar Córtale, joven Ahorita no come Córtale, joven Este es una mamada ¿Y tú? Mamada La que me vieron ayer ¿Cómo? ¿Cómo? Me gusta, papá Es que sí Qué buena onda Me calló bien No mames Ustedes ya hablan mejor que No mames Como si se conocieran de años, güey Puta madre No, no No putas mames No putas mames Fue así Y que es igual Que pervertido La puta madre Y que... No sé Es amigo ¿Tú o no? Qué bien Yo no Este pendejo Ayer me acaba de hablar Ayer apenas me habló en Skyway Y yo qué verga Y te conozco, Carmen Vete, chingar Pero bien Que te la paraste jugando Un hijo de la chinga Pero bien Que me la... Pero bien Que me la estabas mamando Para que subieras el video ¿Verdad, pendejo? Uuuh Ah, sí, cierto Perdón, chingar Quienes hacer eso De puta madre El que me buscan Me... Córtele, joven Córtele No, que no le corte Chinga a su madre Este video Lo vas a subir, cabrón Ay, a huevo Que usur Pero les tengo Una mala noticia Y una buena ¿Cuál quieren primero? Eres mujer Bueno, el pedo es que Dices, yo Yo Tengo una buena Y una mala ¿Cuál quieren primero? La buena No, la mala Por pendejo No, pues ahora Se chingan y la buena La buena Ah, pues este Ah, pues yo lo tomo Como mala Ah, sí Ha sido muy chingada Bueno, bueno Mira, ve La 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 mala Es que es No, la buena Es que sí se grabó El video ¿Y la mala? Que Espera, espera, espera Espera, cállense Cállense, hijos de la verga Cállense, hijos de la verga Ah, chinga tu madre ¿Por qué me voy a callar? Mira, estúpido ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Güey, es que Espera, es que creo O sea, no sé si No sé si se oiga el video Pero es que como están hablando No puedo escuchar Y Y Pues Pues nada, chingo Pues chinga tu pito pendeja Este pendejo Donde no haya Uy, tú siempre haces todo Eso de fe Espera Es que no sé si se escucha O sea, no, no Es que, güey ¿Te acuerdas ayer? ¿Te acuerdas ayer que tiré el pinche? No Que Que diga que Eso ya no se escuchaba Uno de los putos audífonos Que No sé si por eso no se escucha La cagaste, hermano A ver, bueno De todas formas Sí, güey Mira, güey Yo soy como tipo Tepito Pero con cosas Originales, güey Aquí te vendo Lo que quieras, carnal Te consigo todo Para, güey Puro Ensería, carnal ¿Tienes dildos? A huevo que sí A huevo que sí Sí, sí sabes ¿Qué es eso, no, Zuni? ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver Sí, por favor Porque yo tampoco sé Salud Ajá Si tú eres el que las ven Y las andas robando Pues no sé cuántas Oh, que nada que le digo Eso creo Digo No mames Yo intentando que se peleen Y la madre no se pelea No mames El único que no ha de saber es Julio Como es el más inocente Y no ha tenido sexo Ay, gracias Y tú tampoco, pinche Octavio Te dice A ver algo ¿Quién dice qué? Pendejo Ayer me dieron una La verga No vas a decir Que mientras jugábamos, cabrón No, güey Después ¿Quién fue? ¿Tu mamá? Todos sabemos que la noche cuando se pone más... ¿Qué? A ver, a ver Mira El punto El único que puede saber es Octavio y yo Porque Julio es más alta y... Más inocente que todos O sea, por favor No has visto en ninguno de ese día de seguro Ay, güey Al chile ¿Cuántas viejas te han mandado fotos de nuda de ella, güey? Dime Sí, güey Ya, chile Cuenta Pero ya quitó el video, güey Ya, ya Ya lo quité ¿Cuántas, pues, güey? Ninguna, ¿verdad, pendejo? Sí, solamente una Pero no es como tal Pero era tu hermana Así que no cuenta, pendejo No, 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 no De la mamá De la mamá Pero, pero No, güey No, no, es chile, güey Que solamente una Y, 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 y Y se llamaba Bueno, se llama Achille Ya No es que no es mentado, cabrón Pues, verga, güey No Esa, esa no Es su Era su Otras Por la verga Mira, mira, mira Mira, te voy a enviar La foto De la vieja, mira, ahí Ve, ve, ve en el chat Esa es la vieja que te digo Aguanta, aguanta Hasta me voy a tirar Para ver el pinche A ver, pendejo, a ver si no es Madre mía, cabrón La descargó de Goku, ya lo sé Espeta, a verga ¿Qué viste se dice? Ve, ve la Zuni No voy a ver, ni me abre Dile que es, dile que Dile que es, güey No me gusta eso Dile tú, pendejo, tú eres la de Mono No, que no iba a ver, bien discreta No voy a ver, no, mira, mira Mira, mira Esta, esta de aquí Es mi novia, mira Ve, ve en el chat Este, este ya no es broma Lo que no tenías novia Lo que no tenías novia, pendejo Lo que no tenías novia, pendejo Tú, tú fíjate en su foto Novia, pendejo Ay, mira Que es insulita tu hija Te mando Sebastián, si estás viendo el video, saludos, compa Güey El papá es mes mío, cabrón Ahora me va a contar un chingo de trabajo editar, güey No mames, que flojera Se me hace que lo voy a subir como dentro de un mes, güey No, no De hecho, sigo grabando No es cierto Mira, mira O sea, mira, mira Ahora sí es la foto Si supiera lo buena que soy Mira, mira Esta sí es la foto, eh Ay, qué es la mamada Y, y, y Y, o sea Hasta, hasta dicen Bueno Tiene un, bueno Bueno, ustedes van a ver que no es falsa Vean, 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 vean Ahí les va What the fuck No me de, no me dejan mirar No, güey Pero así es, esos 5 y 6 con No, espera La está subiendo Puta vida Es que, es que se está en Super Mega Ultra HD En 4K Full En español Un Mega Eh Sin copyright 2016 No, en serio Están 4 cosas En Super Mega Ultra Alta definición O sea O sea No, o sea No, no mames No, en serio, güey Estás tú bien orgulloso Si, si no tienes una computadora buena O sea No la vas a poder A ver Necesitas una computadora de la NASA Como la mía, güey Y con tu computadora Hijo de ¿Eh? ¿Esto es lo que te enseñó? Sí Nada más eso Eso es lo que te enseñó O sea, no mames Ni probadita, cabrón Es eso Es eso tu pendeja ¿Esto es tu porno pendejo? No mames Y para acabar la se ve que es hombre Nada más que a mí No mames La neta Él se tomó la foto, güey Tengo la tuya, perro La neta, güey La neta Si Si Te consideran persona, güey No estuvieras vivo, güey Archie ¿Sabes con quién te metes, pendejo? En serio, güey Mira, te vas a cortar tus dos huevos Te los voy a meter en la boca Y te vas a sacar los ojos Te los voy a poner como pelotas Más vale que le vayas bajando tu pedo, Julio ¿Capichi? ¿Quién es Zuni? El mejor muchacho No, güey No, güey No, güey Güey, güey Pero Julio Pero todavía falta mucho tiempo Y espero que de ese tiempo ya se les haya olvidado No, pues a mí no se me olvidó nada No, pero de ese tiempo no te vas a salvar de tu piso que te va a dar Zuni Y aparte, parte mía, cabrón ¿Es cierto, Zuni? Es que yo tengo guardaespaldas Son, son No, chócala Mira, güey Mi amigo es el Brian Su hermano es el Kevin Me llevo bien con los del J Me llevo con Mario del K Me llevo con Mario y con Sebastián del H Me llevo con 5 del tercero De cada tercero Y tengo otros dos amigos que me probaron 3 años el primero ¿Tú decides? La verdad no sé ni de quién estás hablando, pero... Pues déjame decirte, Julio Mira, Julio Tú sabes, soy bien sociable Y yo con todos me llevo re bien Si yo les digo que tienes pedo con... O sea, que tienes pedo conmigo Soy capaz de que le hablas tan Jesús Y ese güey también te viene a poner la madre ¿Quién es Jesús? Lo conoces El punto, güey Me llevo bien con Alex Me llevo bien con Sebastián O sea, me llevo bien con todos Decides, te parte la madre de ellos Esperen, tengo un problema O le bajas a tu pedo No, tiene que ver con eso No, ve que me hiciste el tema, cabrón ¿Qué pedo? ¿Ya no se te para? Es que... Es que... Pero no se van a amputar más de lo que ya están Qué pedo Qué pedo No, culero, cuidado ¿Qué sentiste, hijo de puta? Pero, en serio, prométanme que no se van a amputar más de lo que ya están No, como crees Nada más vamos a partir los huevos y ya Pero dime, ¿qué pasó? Eh... Eh... ¿Zambia? ¿Quién es Zambia? Ah, se mandó la que se mandó la que... A ver, ni sabes ni quién es, hijo de la verga Sí, petejo La que me mandaste Esa no petejo, esa es la de primero Esa no es Zambia Después de Zuni ¿Te puedo hacer mi contacto?